Que ironía, verá el amor de tu vida, regalándole sonrisas a cualquier amor. No te miento, yo no sé tenerte lejos, y pensar que aún te quiero, cuando te valió. ¿Quién será mi corazón? Se supone que yo te debería odiar, se supone que no te tengo que buscar, se suponen muchas cosas, pero aún no te puedo olvidar. Se supone que tengo que vivir feliz, se supone que es mejor dejarte ir Se suponen muchas cosas pero te amo más a ti que a mí Te amo más a ti que a mí Te amo más a ti que a mí Te amo más que a mí